Hola, ¿qué tal? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Desde 2018 a la fecha, personas identificadas como transexuales han sido víctimas específicamente de agresiones físicas violentas. Algunas han llegado hasta la muerte. De acuerdo con la plataforma visible, en este periodo se tienen documentadas 11 víctimas, 6 de ellas asesinadas. Sin embargo, hay una más que aún no se encuentra registrada en el portal, pero ocurrió en León. Se trata de Devani Cardiel, activista trans asesinada hace algunos días. Juan Pablo Delgado Miranda, director de Amicus, señaló que no se puede determinar si ahora el crimen organizado ha alcanzado a las personas de diversidad sexual. Sin embargo, los casos quedan impunes por la deficiencia en el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Al menos unas 30 personas en contra de la autorización del endeudamiento del Ayuntamiento de Guanajuato por casi 70 millones de pesos para la construcción de un nuevo museo para las momias de Guanajuato y una plaza comercial, se manifestaron en los alrededores del Congreso del Estado. La próxima regidora de Morena, Paloma Robles, en compañía de tres personas más, se desnudaron simulando los cuerpos momificados del Panteón de Santa Paula y del Museo de las Momias de Guanajuato. La próxima regidora señaló en dicha manifestación que participaron integrantes de asociaciones civiles, comerciantes y sociedad civil, quienes afirmaron que en caso de aprobarse dicho endeudamiento, realizarán acciones legales. Este lunes y después de varias semanas sin recibir vacunas contra el coronavirus, arrancó la jornada de vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca en la población de 40 a 49 años en nueve municipios guanajuatenses. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar, informó que son 244.000 dosis y serán para atender los municipios de León, Dolores Hidalgo, Salamanca, San Felipe, Abasolo, San Miguel de Allende, Pénjamo, Valle de Santiago y San Francisco del Rincón. A través del área de comunicación social, la dependencia detalló que para el municipio Zapatero se aplicarán 142.800 dosis. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no te olvides de visitarnos en nuestro portal zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.